Contexto, educación, territorio, un encuentro de saberes entre expertos en temáticas que compete a la sociedad. Aquí comienza Diálogos de Frontera, el espacio institucional de la Universidad Católica de Oriente para la reflexión y el conocimiento. Bienvenidos. Un saludo a todos. Es un gusto extenderles el saludo y bienvenida a Diálogos de Frontera. Este espacio que tenemos por nuestra red de canales y con la producción de Cable Plus TV. Además, la producción de la Universidad Católica de Oriente. El día de hoy vamos a tener un tema muy interesante. Todas las familias en su núcleo tienen tal vez uno o dos adultos mayores, nuestros abuelos. Aquellas personas que a lo largo de su vida han permanecido en el hogar y que tal vez hoy necesitan de nuestro cuidado. Y qué bueno que muchos adultos mayores nos ven el día de hoy porque el programa va a estar muy interesante. No solamente es cómo puedo cuidar al adulto mayor, sino en mi caso, como adulto mayor, cómo me puedo cuidar. Para ello tenemos un invitado muy especial, Ángel Miro López. Él es gerontólogo de la Universidad Católica de Oriente, es magíster en Ciencias Sociales y actualmente es el coordinador del programa de gerontología de la Universidad Católica de Oriente. Profesor Ángel Miro, es un gusto tenerlo en Diálogos de Frontera y muchas gracias por aceptar la invitación. Jesús David, un cordial saludo, Padre Raúl, igualmente para usted y un saludo muy especial a las personas que interactúan en este programa. Muy bien, Padre, buenos días, un gusto saludarlo y buenas tardes para los que están tarde el día de hoy. Qué bueno tenerlo en Diálogos de Frontera. Jesús David, nuevamente nos encontramos en este espacio para conversar. Algemiro, me alegra mucho poder estar aquí en este programa Diálogos de Frontera. Creo que va a ser un programa bien agradable porque es una temática no solo existencial, sino que es una temática que exige la responsabilidad de nosotros como personas humanas y como personas que estamos en constante relación de los unos con los otros. En este caso, con los adultos. Todos vivimos la experiencia de envejecer o tal vez de madurar. Algunos en el ámbito personal, familiar o dentro de otro escenario. En últimas, la familia, el hogar, se convierte en el espacio apropiado tal vez para envejecer, pero también para el cuidado. Y qué bueno que los adultos también, al vernos, tomemos conciencia de cómo autocuidarnos. El día de hoy, nuestro programa que tiene ese foco de cómo es el cuidado del adulto mayor en casa, Padre Raúl, últimamente se está hablando de la familia como asilo. El Papa Francisco también nos está hablando de la cultura del descarte, donde tal vez aquel adulto mayor que por alguna razón se ve disminuido, alguna de sus facultades, empezamos a sacarlo de lado. Y el programa de hoy tiene ese tinte de rescatar, de cuidar de una manera apropiada al adulto mayor en casa. Qué bueno, Padre, que nos haga un encuadre antes de escuchar al doctor Ángel Miro sobre las premisas básicas del cuidado del adulto mayor en casa. Muchas gracias, Jesús David, por esa pregunta que me hace. Yo quisiera de comienzo empezar a hacer una reflexión de tipo existencial. En el ser humano existe la vivencia y existe la experiencia. La experiencia es la reflexión sobre la vivencia. Por tanto, una persona mayor o un adulto mayor es una persona que tiene un gran cúmulo de vivencias, pero a la vez también tiene una gran reflexión de la experiencia. Llegar a ser adulto mayor no es una cuestión de unos años o de los últimos años, sino que es un estilo de vida que hace que uno pueda llegar sano. Por ejemplo, si un niño vive con gran madurez su niñez, va a ser una persona que va a vivir con gran alegría su juventud. Si una persona vive con gran responsabilidad la juventud, va a vivir con gran alegría la adultez. Y si vive con plenitud la adultez, va a vivir con plenitud la parte, su última etapa de madurez o adulto mayor. Pero en el ser humano también están las relaciones. Jesús también se ubicaba en ese plano de la familia. A nivel filosófico se llega a decir que el ser humano es un ser insuficiente, pero a la vez es suficiente. O también se llega a decir desde esa antropología biológica, el ser humano es un ser nidícula y difuga. ¿Qué significa esto? Es un ser insuficiente. El animal cuando nace el mamífero tiene todos sus instintos para moverse. Pero el niño cuando nace necesita de la protección, del cuidado, de la orientación de los otros, porque tiene que ir formando su intelecto, su intelecto en ese sentido. Por eso decimos que es insuficiente. Cuando decimos que es nidícula y difuga, se hace referencia a que se debe estar en ese nido familiar un tiempo, pero después de que se adquieren las habilidades, ya es un nidífuga, es decir, sale de sí mismo. Pero la vida también tiene sus connotaciones. Al final de la vida nos vamos haciendo más conscientes que somos seres insuficientes y necesitamos de los demás, que somos seres nidículas y nidífugas. Necesitamos estar en el nido para que los demás nos protejan y necesitamos muy buenas relaciones. Y el título que le hemos dado es el cuidado. Y es el cuidado que la otra persona tiene conmigo, pero también el cuidado que yo tengo conmigo mismo. Por tanto, el cuidado del adulto mayor no es solo del otro, sino que también es una actitud personal. Qué interesante, Padre Raúl, porque entonces, Ángel Miro, tenemos la palabra cuidado, que viene de cultivo, de edificar, de construir. Y hay unas premisas básicas para el cuidado de la persona adulta mayor. Y quisiera centrar simplemente en el título cuando conversaba con Ángel Miro, porque, miren, queridos televidentes, persona adulta mayor, porque el centro es la persona humana, es el mismo que cambia, somos el mismo que vamos transitando, madurando a través de nuestra vida. Profesor Ángel Miro, ¿cuáles son esas premisas que debemos tener y que le podemos indicar a las familias en esta primera parte sobre el cuidado de la persona adulta mayor? Jesús David, pues, en esa instancia son muchos los tópicos que uno pudiera tomar en relación a lo que implica el cuidado. Y es reflexionar y pensar en familia qué es el cuidado, a quién cuidamos, de qué se trata el cuidado, hacia dónde lo proyectamos. Y yo pienso que lo primero que tendríamos que reflexionar en familia y tendríamos que reflexionar personalmente es lo relacionado con los cambios. ¿Cuáles son los cambios físicos, mentales, sociales, familiares, culturales, espirituales, que una persona adulta mayor se ve abocado producto de ese curso de vida al que tú te referías inicialmente? Porque hay ciertas trayectorias que marcan experiencias exitosas para algunas personas y quizá experiencias no tan gratas para otros. Y esto, de alguna forma, esas trayectorias en el curso de vida de lo que se ha vivido en etapas anteriores, como lo manifestaba el padre Raúl, pues, obviamente, es lo que, de alguna forma, va a determinar el tema del envejecimiento exitoso o saludable. Entonces, en ese sentido, es reflexionar qué implican esos cambios a los que nos vamos a referir más adelante. Es una primera premisa. Jesús David y Ángel Miro utilizaron bien la palabra cuidado. Yo quiero traer a la reflexión a un filósofo, Martin Heidegger, existencialista, que hace una reflexión con respecto a la etimología a la palabra cuidado. Cuidado hace referencia a cura. Resulta que uno, a través de la vida, ha tenido heridas físicas, morales, psicológicas, relacionales. Por tanto, necesita uno de la cura. El cuidado es cura. Pero la segunda reflexión que hace Heidegger al cuidado es cuidado, curiosidad. Y la curiosidad abre a la sabiduría. Por tanto, una persona cuidadosa es una persona que tiene sabiduría, tiene tacto en la relación con la otra persona. Entonces, en este sentido, el cuidado es cura, el cuidado es curiosidad, y el cuidado siempre es tener un buen tacto. ¿Cuándo puedo yo acercarme? ¿Cuándo puedo yo alejarme? Qué interesante, Padre Raúl y Profesor Ángel Miro. Esas premisas básicas para el cuidado del adulto mayor tienen que ver con las actividades que la persona viene desarrollando o aquellas que ya deja de realizar para centrarse más en un autocuidado. Pero también esa idea, y háblenos un poquito de cómo debemos dentro de las premisas tratar el adulto mayor en familia. Porque muchas veces el adulto mayor es independiente, tiene todas las posibilidades, pero lo replegamos o lo que llamamos en bioética le expropiamos de la autonomía y caemos el término técnico en un asedio compasivo. Es decir, no le permitimos que haga cosas que le son propias. Qué bueno que nos puede ampliar un poco esta perspectiva. Perfecto, Jesús David. En ese sentido, pues básicamente entonces lo que tendríamos que definir hacia dónde se orienta el cuidado y el apoyo hacia el adulto mayor en familia. Y creo que la segunda premisa entonces tendría que ser el concepto de bienestar. Es decir, tenemos asumiendo el concepto de bienestar básicamente desde nuestra profesión en dos sentidos. Uno, en relación con la independencia. Tenemos que velar porque el adulto mayor siga siendo independiente en sus actividades de la vida cotidiana y desarrollar aquellas actividades que le son propias y que básicamente entonces muchas veces la familia por sobreprotección trata de minimizarlo y de alguna forma de subvalorarlo. En otros casos trata de ocultar y de alguna forma subvalorar porque muchas veces dice es que mi papá no puede, mi papá es una porcelanita que no puede realizar actividades. Entonces muchas veces opacamos esas actividades que el adulto perfectamente puede desarrollarlo en su vida cotidiana. A eso le denominamos independencia. Pero también el concepto de autonomía es la capacidad que la persona tiene de decidir por sí misma para tomar decisiones. Entonces en ese sentido pues básicamente muchas veces está premeditado por el tema de los estereotipos y lo que ahorita llamamos edadismo. Es decir, todo lo que le sucede al adulto mayor es producto de la edad. Mi papá está enfermo, ah, eso es de la edad. Mi papá hoy se encuentra desanimado, eso es por la edad. Entonces muchas veces hay que trabajar el concepto desde una perspectiva muy cultural y muy ciudadana en términos de cambiar esos imaginarios, esos estereotipos que la gente tiene con respecto a la persona mayor. Entonces, punto fundamental, pensamientos. ¿Cuáles son aquellos pensamientos que la familia tiene en relación con la imagen del adulto mayor? Muchas veces es un pensamiento negativo. Mi papá no puede, el loro viejo no aprende a hablar, los adultos mayores son frágiles, son enfermos. Y si tenemos ese pensamiento muchas veces nos lleva a los sentimientos, que básicamente es un poco los prejuicios, es decir, yo siento que mi abuelo o mi papá no lo puedo cuidar, siento que no tengo empatía y si esos dos conceptos se unen muchas veces nos va a llevar a la discriminación, es decir, no permitir que el adulto mayor tome sus decisiones en asuntos relacionados con su cuidado, con la economía familiar y todo el tema en relación en familia. Queridos televidentes, tenemos entonces unas premisas básicas, ya sabemos qué es esto del adulto mayor, el cuidado, el bienestar y esos mitos o esos imaginarios que se generan en la familia. Vamos entonces a empezar a pensarlos de otra manera. El adulto mayor puede seguir sus actividades, evidentemente acompañados de la familia, pero debemos empezar a quitar de lado los estereotipos culturales, sociales, económicos, de salud, porque lo que hace es dejar de lado el adulto y le expropiamos de su autonomía, de su autocuidado y caemos en una especie de asedio compasivo. Con buena intención, pero no es lo correcto. Vámonos a los mensajes comerciales y ya llegamos en Diálogos de Frontera. 40 años han sido suficientes para dejar huella en una región que ha sido testigo de nuestra evolución. A lo largo de estas cuatro décadas, la Universidad Católica de Oriente ha aportado desde la Academia la consolidación de un territorio resiliente que se preocupa por el desarrollo humano, empresarial, social y cultural, incentivando la esencia propia de su gente luchadora y emprendedora que los hace únicos y protagonistas del crecimiento, progreso y futuro prometedor del Oriente Antioqueno. Ciencia, innovación, academia y extensión son los pilares por medio de los cuales se hace real la misión educativa de la Universidad. El servicio a la persona humana y a la comunidad, comprometida con el avance científico y tecnológico, orientada a fortalecer aportes al desarrollo de la región del Oriente Antioqueno con proyección nacional e internacional. Con el sello de la calidad como soporte de nuestro servicio educativo y luego de entregarle al mundo y a la sociedad más de 19.000 egresados en diferentes áreas del conocimiento, identificados por su calidad humana y vocación de servicio, somos conscientes de que el proceso formativo desde el ser fortalece los pilares de la sociedad para el cumplimiento de las metas propias y conjuntas que nos permiten crecer, soñar, actuar y evolucionar hacia un mundo más humano, incluyente y capaz de sobrellevar todas las realidades y salir triunfante de ellas. Hoy, la UCO continúa siendo fiel a los principios fundacionales que le han permitido su permanencia en el tiempo y ganarse un lugar especial en el corazón de cada uconiano que ha recorrido sus aulas de clase, propendiendo por comprender la universidad del futuro, la de los niños que hoy aprenden apenas a leer y que serán quienes en algunos años nos pregunten qué clase de universidad les preparamos. El Oriente Antioqueño anhela continuar cumpliendo el sueño de región hecho realidad y mientras exista una mínima esperanza de realizarlo seguiremos abriendo caminos, expandiendo fronteras, siendo intermediarios, protagonistas y actores de la proyección del Oriente Antioqueño por medio de la educación. Somos UCO. 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 Doctor Ángel Miro, es bueno también contarle a nuestros televidentes y a todas las personas que nos ven a través de nuestra red que existe también un marco jurídico, es decir, hay una protección directa tipo política, ley, decretos y demás que ayudan a las familias, ayudan a los gobiernos locales y regionales al cuidado del adulto mayor. Qué bueno que nos puedas hacer mención al respecto de esto también para tenerlo presente, además de unos principios que son básicos sobre el cuidado. Jesús, David, hay mucha normatividad al respecto sobre la atención y la garantía de derechos de la persona mayor, pero en particular la ley 2055 de 2020 acogió la Convención Interamericana de los Derechos de las Personas Mayores que se realizó en Washington en el 2015, donde básicamente tenemos que trabajar conjuntamente el Estado, la sociedad y en particular las instituciones en relación de difundir, promover, garantizar y dignificar esos derechos. Derechos a la dignidad, derechos al buen trato, no a la discriminación, derecho al acceso a la salud, el derecho a la afectividad, el derecho a la libre expresión. Entonces, son temas que tenemos que trabajar fuertemente porque en algunos casos todavía no se visualiza fuertemente en el entorno familiar. Qué interesante, sí, padre Raúl, porque tal vez cuando envejecemos partimos de esos mitos, de esos criterios que se van quedando, digamos, por tradición, de que la vida del adulto mayor, su vida emocional, su vida cultural, su vida profesional, termina. Y el Papa, inclusive nos ha dicho que no hay una edad de jubilación para servir, para amar, para continuar la vida, ¿sí? Yo puedo dejar de hacer algo, pero no por ello significa que yo me constriño para hacer algo que deseo o que nunca lo había podido realizar y que ahora lo quiero. Entre ellos, amar, entre ellos tener una relación tal vez afectiva, entre ellos compartir, aprender a tocar un instrumento y demás. Yo creo, padre Raúl, que en este sentido es muy bueno decirle a nuestros televidentes que hay mucho, que queda mucho por hacer en ese ciclo vital, eso sí, asumiendo los cambios que en la persona se van dando respectivamente. Y ampliando la reflexión que ustedes dos han hecho con respecto al adulto mayor, se me viene a la mente otros tópicos que son importantes mirarlos aquí para toda la comunidad. estamos viviendo en un momento social donde decimos los jóvenes son el presente, entonces los adultos no son el presente. Yo creo que tenemos que volver a que los adultos también son el presente, los niños son el presente. En este sentido hay que hablar de un encuentro intergeneracional y no de un relevo generacional. por ejemplo en la familia cuando el padre se encuentra con su hijo y con sus nietos ahí hay un encuentro generacional no simplemente un relevo generacional. Pero ubiquémonos también como en otras culturas. Para la cultura india, para los chinos tanto se ha dicho el valor del adulto mayor de la experticia del anciano hay que volver a ese tipo. Hemos absolutizado mucho la juventud en desprecio del adulto mayor y como se ha absolutizado tanto el joven se le han minimizado los derechos al adulto mayor aún más. Estamos viviendo en un cambio social. En una época la pirámide era el 70% de jóvenes y el 30% de adultos mayores. Ahora la pirámide se invirtió. estamos en un 70% de adultos mayores y un 30% de jóvenes. Por ello se necesita lo que bien decía el profesor Alquimiro políticas sociales políticas familiares que se tenga en cuenta el valor del adulto mayor en su autonomía en su independencia y en sus derechos ese reconocimiento. Entonces yo sí quería como traer estos otros aspectos que son necesarios para la reflexión. Queridas familias de las palabras del padre Raúl quiero que se queden con una en su corazón encuentro intergeneracional no relevo generacional. Imaginémonos en una reunión cuando estamos todos abuelos bisabuelos se ven cada vez más bisabuelos abuelos los hijos los nietos que nos invita el padre Raúl en este momento y con lo que escuchábamos de Ángel Miro el encuentro el reconocimiento recuerden que el adulto mayor necesita releer su vida por eso los nietos encuentran tanto sentido caminar y escuchar al adulto mayor y el adulto mayor encuentran el nieto un aliado porque todas las personas requerimos y necesitamos releer la vida es decir en ese encuentro generacional el abuelo necesita la abuela necesita volverse a sentir importante consultada amada que cuente las historias las fantasías lo que vivieron de joven eso es muy bonito padre porque no es relevo el relevo muy bien como usted lo aclare quiero Ángel Miro porque me gustó mucho eso no porque podemos tener encuentros familiares donde no hay encuentro sino relevo es decir el abuelo con el abuelo la abuela con el abuelo el bisabuelo allá los niños allí las mamás y los papás que bonito eso porque nos está recordando padre y es el encuentro somos todos pensando como familia como hogar padre complementando el feedback que le hace a esta intervención que yo he tenido aparecen dos conceptos que son también fundamentales en esto del encuentro algunos llegan a decir el joven tiene sueños entonces que tiene el adulto tiene relato tiene memoria tiene otra mirada y cuando en un encuentro familiar se encuentran los sueños la narrativa el relato la experticia claro que es lo que pasa ahí la vida que es la vida cuando se encuentra el joven el niño todos ahí es una fusión de vida los principios vitales que se presentan ahí entonces las relaciones también crecen Ángel Miro cuando tenemos esta realidad ideal porque de cierta manera el padre Raúl y con lo que lo escuchábamos es como el plano ideal es decir hacia donde debe ser el cuidado el adulto mayor pero si debemos entonces empezar a tener un manejo diferencial es decir en el adulto mayor familias hay cambios físicos hay cambios mentales y sociales que debemos prestar atención cuáles son esos cambios iniciales a los cuales debemos prestar atención como familia ojo no para separar sino para estar atento y ayudarle al adulto que tenga una vida cómoda apropiada en su ámbito familiar eso está bien es fundamental que entonces entendamos que no se trata de un cuidado mecanizado es decir simplemente la asistencia en relación de ofrecer un plato de comida o otros instrumentos para la salud y demás yo creo que hay que pensar en el concepto de humanización atención integral y diferencial fundamental humanización es decir un trato digno humano es decir yo preferiría pensar en un futuro como quiero ser cuidado cuando yo tenga esa edad pero también aplica todos los conceptos de esa humanización de la ternura del afecto del compromiso del intercambio de conocimientos y experiencias como muy bien lo anotaba el padre Raúl además de eso expresiones de afecto y de cariño que muchas veces por las dificultades y los relacionamientos que se dan entre la familia muchas veces no es posible sabemos que muchos de nuestros adultos no fueron quedados en los entornos del afecto del amor del cariño entonces es fundamental que de alguna forma también entre la familia se reflexione pero también empiece a mostrar esas pruebas de afecto y amor y de cariño a través de cosas tan sencillas como por ejemplo el saludo cosas tan sencillas como una palmadita en la espalda en el hombro un pequeño mensaje un pequeño detalle que aliente a las personas a enfrentar su cotidianidad y enfrentar aquellas situaciones que muchas veces quizá pueden ser adversas en su entorno familiar entonces de alguna forma también implica pensar en esos cambios eso es ahí como tú lo notabas en primera instancia fundamental que la familia esté pensando en los cambios asociados a los órganos de los sentidos fundamental porque es que es de allí donde la persona emprende su autonomía sus autoesquemas de pensamiento pero también su aspecto relacional con su entorno y con su familia entonces fundamental la visión ¿cierto? tenemos que estar muy atentos por ejemplo cuando se presenten resequedad cuando se presenten las cataratas cuando se presenten el rascado en los ojos digamos también el tema de la agudeza visual en el concepto auditivo es muy fundamental entonces que estemos muy atentos al manejo de cómo se hace la limpieza muchos adultos mayores todavía usan ganchos y otros objetos para limpiar su sedumen de sus oídos tener muy en cuenta que muchas veces se pueden presentar pitidos sonidos y en algunos casos hay alteración por ejemplo del oído medio que muchas veces conduce a pérdida o desequilibrio en la marcha como tal queridos televidentes entonces hay que estar pendientes de esos primeros cambios físicos que son normales en el adulto mayor la vista el oído el gusto entre otros para ayudarle es decir la manera como se le ven los ojos la manera como está escuchando si ya se empieza a sentir que hay un deterioro pues empezar a ayudarle a cuidar de una mejor manera entonces los primeros cambios que tienen que ver con los cambios físicos en el adulto mayor para acompañar no para anularlo sino para acompañarlo vámonos a un corte comercial algunos mensajes institucionales y ya regresamos para que continuemos en estos cambios en el cuidado del adulto mayor en familia ya regresamos y ya regresamos y ya regresamos Gracias por ver el video Gracias por ver el video Somos incluyentes, nos gusta su opinión, somos diversos, valoramos la educación, nos apasiona el conocimiento y por encima de cualquier cosa, defendemos la verdad, la fe y la ciencia Somos la Universidad Católica de Oriente Infórmate sobre nuestros programas 569-9090 o www.uco.edu.co Yo soy Hugo Si quieres un lugar donde cumplir tus sueños, este es el indicado Porque los que aquí trabajamos, hacemos hasta lo imposible por cumplir los sueños de los jóvenes de la región Aquí sabemos que cada uno es especial y nos esmeramos porque así lo siento Yo creo que con mi sonrisa reflejo lo feliz que me siento de trabajar en la Universidad Católica de Oriente Llevo 27 años en la UCO y estoy feliz como si fuera mi primer día Ver a los jóvenes crecer y formarse como profesionales me alegra el alma Este es mi primer empleo y quisiera permanecer siempre En la Universidad he crecido, hace parte de mi vida La UCO, con orgullo la UCO Y si tu inspiración es realmente enfocada en el servicio, este es el sitio donde debes estar Universidad Católica de Oriente A la verdad por la fe y la ciencia Yo soy Hugo Esta es la Universidad Católica de Oriente Donde el aula es la región En el mundo nos ven, así es como se vive Hola, profe Ya sabes como se siente, inscríbete www.ucu.edu.co 569 9090 En la nota anterior, en el bloque anterior, Ángel Miro nos hablaba de unos cambios físicos Hay unos cambios que se presentan en la visión, en la audición, pero hay muchos otros cambios a los cuales debemos estar atentos Pero recuerden, la palabra es atentos para cuidar, no para quitar, no para limitar, no, atentos para proteger, para acudir al médico, para que siga su vida adecuadamente el adulto mayor en familia Ángel Miro, ¿qué otros cambios se pueden presentar en el adulto mayor en la casa, en la familia? No menos importante el tacto, el gusto y el olfato Aspectos fundamentales para la adaptación al entorno y al contexto sociofamiliar de una persona mayor En la piel es fundamental entonces que tengamos que estar visualizando aparición de manchas Por decir algo, cambios de temperatura en la piel Posibles calambres en algunos cambios Por decir algo, en la elasticidad y en algunos resequedad de la piel Entonces es fundamental estar atento a esos cambios En el olfato y en el gusto es fundamental entonces pensar desde todo el sistema alimentario que empieza por la boca Y es importante mirar de pronto pigmentaciones, aparición de masas en la lengua, en el paladar, en las encías Pero también muy importante y en algo que difícilmente se piensa y es en el tema de las prótesis Entonces tenemos que estar revisando las prótesis ante ojos, audífonos o en este caso la dentadura Porque muchas veces con los cambios se desajustan estos aparatos y requieren hacer mantenimiento como tal En ese sentido también entonces es muy importante pensar en la posibilidad de cómo llevar a cabo adecuadamente los procesos de higiene y cuidado Porque eso también hay que de alguna forma ayudarle al adulto mayor a que piense en su autocuidado en relación con esos elementos Y fundamental entonces que haya la presencia de cambios en cuanto a apetito, cambio en cuanto a la fuerza muscular Cambio en cuanto a calambres, hormigueos, cambios en relación al equilibrio y la marcha Entonces esos son aspectos que pueden estar disminuidos en una persona adulta mayor Pero no es normal que experimenten cambios profundos que limiten sus actividades de la vida cotidiana El relacionarse, el poder escuchar bien, el poder interactuar con otras personas Entonces es importante estar atentos a esos cambios que se pueden presentar en todos los órganos y sistemas del adulto mayor En este asunto entonces es muy importante pensar en que además de lo que hemos hablado se esté atento por ejemplo a A sensación de calambres, fatiga muscular, cansancio, en algunos casos pueda presentar digamos pérdida o disminución del equilibrio y la marcha Pero son elementos que en términos normales pueden estar disminuidos, que no se pueden entender como enfermedad o patología Sino que son cambios normales del envejecimiento y que ya cuando hay algún compromiso de alguna alteración bioquímica O alguna alteración del sistema por enfermedad y altere la visión, la audición, todos estos elementos Es diferente a un asunto de envejecimiento normal, ya sería un envejecimiento asociado a algunos elementos patológicos Esto implica entonces queridas familias estar siempre atentos a los cambios En la piel, en la boca, pensar en la higiene Y hemos centrado como la atención Padre Raúl y Ángel Miro en los sentidos tal vez, bueno en muy importantes sentidos externos Pero familias, saben que existen unos sentidos internos que debemos también cuidar Los tenemos identificados, miremos lo siguiente Existe el sentido común, existe la imaginación, existe la memoria Y existe todo ese ejercicio de la intuición o cogitat Padre Raúl, el ser humano tiene sentidos externos y sentidos internos Y cuando escuchábamos al profesor Ángel Miro, se nos venía a la mente, bueno, y los sentidos internos qué? La memoria, la imaginación, los sueños, el sentido común Y es muy bueno entendernos, porque hay veces juzgamos Y puede ser que a medida que crezcamos y que avancemos en el ciclo se nos pierda un poco el sentido común O al contrario, lo agudicemos a tal punto que mantengamos la intuición siempre arriba Usted lo dijo ahora, qué importante, porque puede ser que se nos disminuyan los sentidos externos Queridos adultos y queridas familias Pero al contrario, con los sentidos internos Puede ser que tengamos mejor memoria, mejor imaginación, mejor intuición Por eso en algunas culturas, el adulto mayor, el anciano en la aldea En el grupo social, es el que habla, es el que opina y toma decisiones Padre Raúl Gracias Jesús David Escuchando esa introducción que hace a los sentidos internos Y escuchando a Gemiro Se me viene a la mente un autor que en estos días se está leyendo bastante a nivel filosófico Y es Merle Ponti, Mauri Merle Ponti Y él tiene un texto que se llama La fenomenología de la percepción Grosso modo él plantea lo siguiente El cuerpo no es una máquina, como lo diría René Descartes El cuerpo tampoco es esa dualidad, alma por un lado, cuerpo por otro lado Sino que el cuerpo es una manera de hacer relación y escenario vital Escenario con los demás Por tanto el cuerpo tiene una fuerza, una expresión Y tiene una manera de crear espacios El cuerpo mío crea espacio El niño crea un espacio en su mundo El joven crea un espacio con su cuerpo El adulto crea un espacio con su cuerpo El anciano también Y con esto de los sentidos internos y externos Pues el adulto mayor puede que vaya limitando sus sensaciones Porque es la manera que ese mundo externo entre en mí Pero el mundo de los sentidos internos es la manera como el mundo interior mío Sale hacia allá Sale hacia allá Entonces Jesús David decía la imaginación Jean Paul Sartre dice que la imaginación es una bomba, es un dinamismo El adulto tiene imaginación No es solo el joven, no es el niño Hay otro tipo de imaginación Pero tiene una memoria Tiene una memoria que por eso insistía yo en el relato Que va siendo de otra manera el reencuentro de las vivencias El concepto de experiencia Cuando yo me quedo en la vivencia Pero no la reflexiono Pues la memoria ahí se va opacando Hay una historia, hay una memoria Y tiene lo que Jesús David decía la intuición Que se puede llamar esa estimativa Hay un valor moral Porque ya tiene muchos otros elementos Para tener ese discernimiento Para hacer esos juicios Yo creo que una de las cosas importantes Que se debe tener en el adulto y de cuidar Es esa capacidad de discernir Porque escucha Tiene todas otras miradas Y tiene el sentido común Pero este sentido común Es el que está a la base de todos los sentidos Pero pongámoslo en un término más existencial El sentido común Hace que yo vea lo que más le conviene a todos Y no solamente a mí En este sentido de la luz La edad adulto mayor Va renunciando a ese egoísmo Para pensar en bien de todos Sentido común Esa es otra mirada Hay que tener muy en cuenta También alerta Cómo van esos sentidos externos Que nos van llevando a un conocimiento A la experiencia A la sabiduría Que es el término que tenemos que llegar allá Qué bueno Porque el padre cerró con la palabra Ángel Miro De la sabiduría El adulto Es el que identifica El sabor de lo bueno Aquello que perfecciona a la familia Aquello que él inclusive Ha venido construyendo Por eso es importante Los sentidos externos Y los sentidos internos Doctor Ángel Miro De todas maneras Hay y existe en la persona Un aparato psíquico Comportamental Emocional También en este ámbito Se van presentando cambios Qué bueno que nos los pueda mencionar Para identificarlos Y como hemos insistido hoy Acompañar a la persona Para que los asuma De la manera que es Porque hay cambios propios Con la edad Especialmente en el ámbito psicológico Jesús David Claro El tema del lenguaje La memoria La concentración El juicio Esos elementos No cambian Con la vejez La gente usualmente Piensa O tiene como estereotipo De que esos elementos Se ven afectados Simplemente porque Se llega a la vejez como tal Eso De alguna forma Se conserva y se mantiene Si hemos tenido Hábitos de vida saludables A lo largo De todo el curso de vida Entonces El asunto Como la memoria La ubicación temporoespacial Hay que estarla estimulando Hay que estar pendiente Que la familia De alguna forma Genere Estrategias Que le permitan A la persona De alguna forma Adaptarse En mejores condiciones Y como para eso Existen Muchas alternativas Uno inclusive Las encuentra En internet En juegos tan sencillos Como desde un parque Es un juego De 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 mesa Digamos Un crucigrama Asuntos de Concentrase Entonces hay muchas actividades Muy sencillas Y cotidianas Que la familia Que la familia Pudiera reunirse En torno A la persona mayor Y generar esas estrategias De cuidado Y de orientación Yo quisiera quedarme Queridos televidentes Con algo que menciona El profesor Ángel Miro Y quiero repetirlo No por el hecho De ser adulto mayor Entonces voy a tener Unos cambios Sin en cuándo Es decir Si o si voy a perder La memoria Si o si soy irritable Si o si voy a tener Problemas De temor Injustificados Esos olvidos Que son frecuentes Pero que entonces Empezamos a asociar Con algo grave Y que no es así Vámonos a un corte comercial Y ya regresamos En diálogo de frontera Para seguir Conociendo un poco Sobre el cuidado Del adulto mayor En familia Ya regresamos Universidad Católica de Oriente A la verdad Por la fe y la ciencia Desde su creación La Universidad Católica de Oriente Está comprometida Con el desarrollo integral Del ser humano Hoy responde A la acción mundial Por el bienestar Denominada Objetivos del milenio El Oriente Antioqueño Es una región Biodiversa Cuenta con páramos Bosques Cuencas Y embalses Que producen energía La universidad Se ha dedicado A estudiar Y proteger Estos recursos Con la ayuda De bioindicadores En todo el territorio Pequeños seres Vivos Llamados también Macroinvertebrados Que con su presencia Anuncian Si el agua Es potable Para el consumo humano Cuenta con una gran colección De toda la flora Existente en la región Un ejercicio fundamental Para su conservación También está conectada Con la investigación Para la producción agrícola Con sus plantas De biotecnología Y sanidad vegetal Llegra producción De material vegetal Sano Abundante Y de calidad Que garantiza La seguridad alimentaria Y combate el hambre En muchas regiones Para citar Solo un ejemplo Todo el banano Sembrado por esta agroindustria En Colombia Es producido En la UCO Sumado a sus grandes avances La UCO Ha logrado implementar Procesos educativos Y de inclusión social El programa Del servicio educativo Rural SER Surge de estudios Y metodologías De investigación Que crean condiciones Reales Para que muchos Campesinos Puedan acceder A la alfabetización Y a la formación Básica La inclusión social También se materializa En procesos investigativos De áreas de la salud Y de las ciencias sociales En los que le ha permitido Ser pionera En áreas Como la gerontología Y la atención A poblaciones vulnerables En un país Que busca la paz Y la convivencia Entre sus ciudadanos El lema de la universidad A la verdad Por la fe Y la ciencia Lo ha desarrollado plenamente Con mucho éxito Ha escogido Cuatro temas De investigación Fundamentales Que tienen que ver Con el desarrollo De la región Y con los objetivos De la universidad Estos son La parte de agronomía La parte ambiental La parte de educación Y la parte de sanidad vegetal Todo esto hace parte De la investigación Que la universidad Está haciendo Para contribuir Al desarrollo De la región De esta manera La UCO avanza Como líder De transformación social Con procesos serios Y responsables Que buscan proteger La familia Como máximo valor De las comunidades Y centro de la sociedad El día de hoy Venimos conversando Un poco Sobre el cuidado Del adulto mayor En familia Hemos aprendido Hemos aprendido Sobre el ciclo Ese proceso De maduración Hemos aprendido Sobre el cuidado Hemos aprendido Sobre los cambios físicos Y psíquicos Que se presentan En el adulto mayor Hemos aprendido Hemos aprendido Sobre los derechos Las políticas Que protegen El adulto mayor En familia Hemos aprendido Los sentidos Externos E internos Profesor Ángel Miro El tiempo corre Que bueno Que nos haga Un encuadre final También De la mano De un consejo Para las familias Que tienen Adultos mayores En familia Con una promesa De que este programa Pues vamos a ampliar Evidentemente Por el tema Nos tocará Hacer otros programas No otros más Sino muchos más Porque sabemos Que muchas familias Tienen inquietud Al respecto De lo que hemos Conversado El día de hoy Adelante Por supuesto Nos quedan Muchos temas pendientes Seguir hablando De los cambios Psicológicos Sociales Familiares Espirituales Que puede experimentar Una persona Adulta mayor Pero bueno En términos generales Pudiéramos decir Y retomando el tema Primer elemento Que diría yo Fundamental Es que la familia Reconozca Que la orientación Y el apoyo Es un asunto De humanización Es un asunto De atención integral Que incluye Todos los elementos Físicos Psicológicos Sociales Familiares Sociales Espirituales Recreativos Culturales Es decir Todo lo que encarna Una persona Y eso es el adulto mayor Una persona Que vive y experimenta Esos cambios A lo largo de la vida Entonces es fundamental Pensar en ello Segundo Que diría que fundamental El reconocimiento Y el respeto De los derechos De la persona mayor El reconocimiento De ellos Y que el adulto mayor Pueda empoderarse Y reivindicarlos Con tal El otro elemento fundamental Tendría que ver Con el reconocimiento De las necesidades De las personas Adultas mayores En relación Con las demandas Que tiene la familia Es importante Así mismo Reconocer entonces Esas necesidades Y esas demandas Que tiene la persona mayor En relación a su esencia A lo que ustedes decían Los cambios externos Internos Toda la cultura Y toda la experiencia De vida Que ha tenido La persona como tal Y eso hay que reconocerlo Porque muchas veces Sacrificamos la dignidad La intimidad De estas personas Sus decisiones Como tal Y creo que eso Hay que concertarlo No es imponer Es concertar con la familia Y generar Algunas actividades De planeación Y de cuidado A mediano Corto Y largo plazo Asimismo Es fundamental Entonces De alguna forma Equipar Y adaptar El entorno Del hogar Porque muchas veces También existen Dificultades O las barreras Arquitectónicas Que permiten Una adecuada Funcionalidad Del adulto mayor En su entorno Familiar El caso De los pisos Ventilación Iluminación Tapetes Objetos Muebles Enceres Que de alguna forma Limitan Esa autonomía Otro elemento Fundamental Diría Esos signos De alarma Fundamental Signos de alarma En esos cambios Físicos De los que hemos Enunciado Y no solamente Los físicos Sino esos cambios Emocionales Que muchas veces Pueden ser Por irritabilidad Ansiedad Aislamiento Por muchas situaciones Que pueden obedecerse A sus aspectos Que fueron Vividos En su proyecto De vida En ciclos anteriores O pueden ser Relacionados Con el presente O el futuro El temor A la muerte El temor A quedarse solo La partida De los hijos Del hogar Etcétera Muy bien Padre Raúl Vemos entonces Que el ciclo De la persona Es un continuo Somos el mismo Que cambia Personas Es la misma persona Que madura Y que envejece Y como estamos hablando De persona Que en últimas Es existencia Y esencia Esa persona Que sale del nido Como usted nos lo explicaba Ahora Que necesita De un entorno Protector Pues es lo que queremos Hoy entonces Insistir Usted nos habló Muy bonito Del tema Del encuentro Que bueno Que retomemos La cultura Del encuentro Generacional Creo que eso Es una idea Central Porque si se da El encuentro Generacional Pues evidentemente Lo que el doctor Ángel Miro Nos indica Pues claro Se va a identificar Más fácil Si hay un encuentro Generacional Identificó Algunas limitaciones En lo físico En lo emocional En cualquier otra condición Porque hay acuerdos Porque hay una Como una Una idea De cuidar De cuidar De la mejor manera Aquel que nos lo ha dado Todo En su proyecto De vida Padre Raúl Escuchamos su conclusión Porque el tiempo Corre Y que bueno Pues cerrar Con broche de oro Nuestro programa En el día de hoy Quiero terminar Todo este programa Y A partir de lo que Ustedes han dicho Con un concepto Que me parece A mí importante Y es el concepto De la empatía Con el adulto mayor ¿Qué es la empatía? No es un consentir No es una compasión No es una mera representación No es un conocimiento La empatía Tiene que ver Con hacer proyecto Con la otra persona Si decíamos Que hay un encuentro Intergeneracional La empatía La empatía hace Que yo al comprender La realidad De mi papá De mis adultos mayores Con ellos Hago un proyecto Eso es empatía Pero no solo Hago un proyecto Sino que lo ubico En estas tres características Lo vuelvo estético Es decir Lo hago bello Lo vuelvo cognitivo Lo hago verdadero Y lo hago también Bondadoso Hacia el bien Entonces Con nuestros adultos mayores Tengamos empatía Es decir Hagamos proyectos Bellos Verdaderos De ellos Como personas Y Que siempre se busque El bien De las personas El bien Es que la persona No es negociable La persona No es descartable La persona Siempre hay que tenerla En el centro Por ello la universidad El servicio a la persona Así es padre El tiempo Pues queridos televidentes Se nos ha agotado Los invitamos Para que continuemos Viendo nuestro especial Este programa Que con tanto cariño A través de Cable Plus Televisión Y a través de la red Oriente TV Pues dedicamos Un tiempo Digamos grande De nuestra vida Para llevar A ustedes Estos temas Que yo sé Que son de mucho Interés Y que en la medida De lo posible Pues los llevemos A la práctica En nuestra cotidianidad Padre Raúl Como siempre Muchas gracias Por estar con nosotros En diálogos De frontera Doctor Ángel Miro Muchas gracias Por estar con nosotros Esperamos muchos éxitos En su programa De gerontología En su coordinación Esperamos que muchas personas Vocacionadas Accedan a este programa Tan interesante En la universidad Y muy agradecido Ha sido todo un placer Compartir con ustedes Y reflexionar En temas Que creo que son De la cotidianidad Entonces Muy agradecido Y espero que en próximas ocasiones Podamos tener espacios De reflexión Nuevamente Así será Es una promesa Vamos a tener más espacios Para compartir Sobre el cuidado Del adulto mayor Agradecemos A todas las personas Al departamento De comunicaciones En cabeza De Luisa Fernanda Que gentilmente Pues está ayudándonos En todo este tema De la producción Y bueno Nos pueden ver Por todos nuestros canales Ya saben Por toda nuestra red De canales Y por Cable Plus Televisión Así como por las redes Que tenemos En la Universidad Católica De Oriente Hasta pronto Hasta aquí Diálogos de Pontera Un encuentro de saberes En donde la educación Es protagonista Hasta pronto Más Díaz Goku Número de saberes Más Men